Pero antes de dar la receta del éxito, quiero darte la receta del fracaso. El primer paso es entrar en Internet sin una receta. Es lo mismo que tú y yo nos juntamos para ser socios en una panadería y no tenemos recetas de pan, no tenemos recetas de pastel, no tenemos recetas de empanada, de nada. Es obvio que nuestro producto, que es nuestra comida, será una porquería, disculpame la palabra. Estar en Internet también. Si tú entras en Internet sin una receta, mi amigo, estás determinando tu fracaso en Internet.